Lo más pronto posible. Nosotros sabemos trabajar para hacer las cosas bien y rápido y contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con servidores públicos, civiles, muy responsables. Esto de que hay mil 500 promotores, servidores de la nación y van a ser dos mil, son de los mejores cuadros de la gente con más mística, con más ideales, con más principios, de los que trabajan casa por casa, que se llevan sus mochilas y duermen en campamentos porque le tienen amor al pueblo. Ese es nuestro movimiento. Y lo mismo en el caso de la construcción. ¿Qué no hicimos el aeropuerto Felipe Ángeles en dos años? ¿Qué no vamos a hacer el Tren Maya en cinco años? ¿Qué no vamos a poder levantar Acapulco en muy poco tiempo? ¡Claro! ¿Este año no quiero yo? No, 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 no. Decir que vamos a poner de pie Acapulco. Me canso, ganso. treatise. Niña, 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 niña. ¿Qué no hay pasar a unячor que se ha dado más difícil? Cuümü,łam名otos. ¡Esta El Lado si